Se agrava la crisis humanitaria que viven las comunidades indígenas Jacinto y Majore en el municipio de Urrao. La organización indígena de Antioquia habla de un menor de edad muerto por posible desnutrición. Familia de uno de los jóvenes asesinados en las últimas horas en el sector de La Loma, en el corregimiento de San Cristóbal, aseguran que el ejército tuvo que ver con la muerte de esa persona. Las autoridades lo niegan. En vereda Orejón de Briseño reinició desminado humanitario. Ahora el peor enemigo para esa labor es la lluvia, asegura el ejército. Mañana gobernación de Antioquia hará rendición de cuentas en los 125 municipios del departamento. Gobernador Fajardo recorrerá calles de Medellín. Autoridades buscan rescatar a más de 70 menores en riesgo de prostitución infantil en Medellín. 18 meses después del inicio de las horas fue puesto en funcionamiento el puente de interconexión vial de la transversal superior con los balsos, por el que se movilizarán 30 mil vehículos a diario. Después de 40 años de fundación en el corregimiento de Fraguas, o Machuca, acá en el municipio de Segovia, norte de Antioqueño, por fin tendrá agua potable. En esta emisión les juntaremos cómo avanza este proyecto que se entregará en el mes de diciembre. Voceros de la industria del cuero señalaron que el alto precio del dólar dinamiza el mercado interno y desestimula el contrabando. Continúa drama para colombianos en la frontera con Venezuela. Muy pocos han logrado pasar. Gobierno colombiano busca diálogo directo con el vecino país. La reina mundial del salto triple repite. Caterina Ibargüen consiguió victoria número 29 en competencias y segundo título del mundo. Esteban Chávez continúa como el mejor de la Vuelta a España. Pasada la tercera etapa, el colombiano porta la camiseta roja. En el fútbol colombiano nacional perdió invicto y en Vigado ganó en el Clásico Joven de Antioquia. El resumen de la fecha 8 en nuestra sección deportiva. Y espera el cierre. Con performancia africana, Gorsi Edu, un artista de Guinea Ecuatorial, está presente en la fiesta de las artes escénicas de Medellín. Con 21 estrenos de película y 7 cortometrajes, inicia hoy el Festival de Cine Colombiano de Medellín. La programación es gratuita. Y más de 600 mil reproducciones alcanza Delicia, el nuevo videoclip de Piso 21, como parte de su tercer sencillo. ¡Suscríbete al canal!